Listo. Faltaba de... Ok, entonces, quedamos y nos pusimos todos de acuerdo en que miércoles a las 5 de la tarde, todas las semanas, nos vamos a ver para trabajar y esto va a ser taller, ¿verdad? Como hemos trabajado, nos escuchamos las ruedas de los otros, nos decimos cosas, nos escupimos a través del Zoom, nos alabamos, nos besamos, como sea. Entonces, listo. Eso está claro. Entonces, eso serían los miércoles. Entonces, ahora les voy a poner aquí el programa y lo voy a leer y lo vamos a comentar y vamos a ver cuál es exactamente el tamaño, digamos, del brete que hay que hacer, ¿de acuerdo? Este, vamos a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. No sé si lo quieren así o lo prefieren así. No sé ustedes qué tan ciegos están, díganme. ¿Qué prefieren? ¿Que esté así o que esté así? Uy, me dice que mi internet está inestable. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo los veo, pero no, este, no siento que haya, este, me escuchan, me escuchan. Ok, ya estoy de vuelta. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? ¿Aló, aló? Ahora sí. Hola, profe. Sí. Ya volví, profe, sí. Ok, este, sí, bueno, sonó un trueno, se fue la luz un segundo y se fue a estar, o sea, hoy puede ser complicado el asunto, ok. Entonces, este, vamos a ver, a lo que, a lo que, en lo que estábamos. La pregunta es, ¿lo prefieren así, que se vea completa la página, o lo, o lo, o lo, o lo prefieren que se vea, este, así? Así es, ¿no? Así es, está bien. ¿Están, está bien? Todos, todos, sí, todos, todos tenemos problemas de la vista, entonces. Ok. Entonces, composición 6, ¿verdad? Ahí viene ya lo que ustedes ya saben. No sé si vale la pena que vea eso, ¿verdad? Lo que nos realmente nos interesa es aquí. En composición 6, él, la estudiante, debe presentar un recital de por lo menos 45 minutos de duración. En el mismo debe presentar obras originales para diferentes familias instrumentales, maderas, metales, cuerdas, percusión. También puede utilizar como estas opcionales canto o instrumentos electrónicos. El recital es, o sea, aquí debería decir, es evaluado de una manera colegiada, ¿verdad? Por tres integrantes de la sección de composición. Bueno, o sea, vamos a estar en el jurado, Edi Mora, Carlos Escalante y yo, ¿verdad? El próximo, a partir del próximo año ya habrá más integrantes de la sección, entonces habrá cómo escoger. Por este año no. Debido al caso de la situación pandémica en la que nos seguimos encontrando, el recital final debe grabarse y presentarse públicamente por el canal de YouTube de la EAM, ¿verdad? Esta grabación, bueno, aquí no estoy leyendo por este momento. Esta grabación no es una grabación de un recital en vivo, es una grabación que se puede armar, o sea, que se puede armar por partes, ¿verdad? Este, con programas de edición, de audio, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver cómo resolvemos. Ustedes no tienen que hacer una parte audiovisual, ¿verdad? Pero la parte audiovisual va a haber que resolverla de alguna manera, ¿verdad? O que sea poniendo la partitura o una imagen que sea bonita para determinada parte o dramática o lo que quieran, ¿verdad? Porque esto cumple la misma función que un recital público, ¿verdad? O sea, va a tener una hora en que se va a transmitir, va a tener una cosa, el jurado va a estar ahí, el jurado va a dar el veredicto después, aunque el jurado ya lo haya visto antes, ¿verdad? O sea, va a seguir teniendo ese, digamos, ese protocolo que debe tener. Y para que la gente que quiera asistir al recital vaya, y que yo creo que eso es importantísimo para ustedes, ¿verdad? Pero además les va a quedar esta grabación en la que ustedes ya trabajaron, ¿ok? Entonces, parte del trabajo que tenemos que hacer es justamente plantearnos cómo vamos a hacer esta grabación, ¿verdad? Las obras pueden ser grabadas completamente por instrumentos reales, pero se permite la producción de audios híbridos en los que se da una mezcla de instrumentos reales y acústicos. Según el carácter de cada obra, la comisión colegiada determinará cuáles instrumentos son reales y deben grabarse y cuáles instrumentos son virtuales, ¿verdad? Este, ok. Eso hay que explicarlo. Va a ser muy difícil, ¿verdad? O si no, ¿por qué no decir imposible? Que si tenemos, creo que ustedes son seis, ¿sí? Si tenemos seis recitales de bachillerato, ¿verdad? Y donde van a tener, no sé, seis por, donde van a tener 30, 32, 33, 34, 35 obras, todas con instrumentación diferente, ¿verdad? Va a ser muy difícil que se pueda prestar el estudio de grabación para grabar todas las obras, simplemente porque no hay espacio y porque van a haber otro montón de cosas más que se van a grabar, ¿verdad? Incluyendo los recitales de grabación de todos los otros, de todas las otras cátedras, ¿verdad? Ok, entonces, tenemos que ponernos prácticos, ¿de acuerdo? Si quieren grabarse este semestre. Y si no, se espera el semestre que sigue y con todos los instrumentos, ¿verdad? Pero, eso es para terminar. Entonces, en este semestre el asunto hay que ponerse prácticos. Entonces, tampoco es deseado que ustedes presenten una obra completamente con instrumentos virtuales. ¿Por qué no es deseado eso? Porque a menos de que ustedes estén grabando, estén graduando en música electrónica, que no es exactamente lo que hacemos nosotros y que en todo caso no tiene sentido hasta que llegue Otto Castro, ¿verdad? Para dar el curso de eso, ¿verdad? Entonces, la grabación, por ejemplo, con solamente DAWs, ¿verdad? O sea, serían, ya, primero que es engañosa, ¿verdad? Segundo, que los instrumentos MIDI, por más geniales que sean, no funcionan con los instrumentos reales, ¿verdad? Y tercero, que no tienen entonces una experiencia real con los instrumentistas, que al final de cuentas es una parte esencial de este proceso, ¿verdad? Entonces, se les va a pedir, ¿verdad? Usted, de acuerdo a lo que ustedes estén haciendo, le vamos a decir, ah, bueno, esto tiene una sonata para flauta y piano, digamos, Walter, ¿verdad? Ok, entonces, el piano puede ir, este, MIDI o como quieras, la flauta no. Entonces, grabamos la flauta, ¿verdad? Entonces, etcétera, entonces, pero la comisión va a ser la que va a decir, o sea, porque la comisión van a ser los tres profesores, les vamos a decir ustedes qué es lo que se puede grabar y qué no. Carlos Escalante es el que maneja el estudio de grabación, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar claros, cuanto antes, cuanto más antes estemos claros, cuál es el repertorio, qué son las exigencias del repertorio, y la comisión lo puede ver, tanto más rápidamente se puede asignar los espacios de grabación del estudio de la UCR. Si ustedes consiguen grabar otras cosas por su cuenta, eso está perfecto, todo eso es válido, ¿verdad? Todo eso es válido. Y por otro lado, si ustedes van a trabajar MIDI, de una vez vayan consiguiendo ese note performer, ¿verdad? Porque van a querer que ese MIDI suene bien, ¿cierto? Porque si no, o sea, porque nosotros como jurado calificador también vamos a calificar eso, ¿verdad? El resultado final del audio que ustedes buscan. Entonces, se van a tener que poner el overall de producción también. Para eso hicieron composición 5, donde de eso trataba, ¿verdad? Entonces, bueno, los que no lo hicieron, ya ahí está el curso, ¿verdad? Este semestre se da, pueden ir de oyente, no estaría nada mal. Entonces, ¿cómo se llama? Tenemos que empezar en esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Enoch, no sé si seguir con la idea de la cantata, Enoch. No, eso es lo que voy a cambiar. Bueno, si hubiera sido con la idea de la cantata, la cantata, las voces tienen que ir sí o sí o sí. O sea, ahí no puede ser tú, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa se hizo? Que sea cuatro voces, que se graben y que hagan eso, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Eso es un poco lo que... Ya veremos, ¿de acuerdo? O sea, esto hay que decirlo obra por obra, ¿verdad? Y hay que ver qué posibilidades hay de esto. Y tal vez, bueno, tal vez tal obra, digamos, macho, tal vez el arquitecto de metales, él tiene todos los músculos y todo, y los puede grabar por partes. Entonces, perfecto, se hace entonces, ¿verdad? O sea, cuánto mejor, cuánto... O sea, si se puede hacer con todos, mejor, ¿verdad? Por eso yo y yo hay que ponerse creativos y ver cómo nos ayudamos unos a otros, ¿verdad? Por lo menos en herramientas conceptuales o herramientas que podamos utilizar, ¿verdad? Entiendo que... Yo no lo he trabajado todavía, pero entiendo que el note performer es unos sonidos que uno puede importar al final, que suenan maravillosamente bien, ¿verdad? Y que producen un muy buen resultado. Entonces, lo ideal sería trabajar con eso. El problema es que trabajar con eso, entiendo, no sé si se puede conseguir en crack, ¿verdad? Yo sé que en... O sea, bajándolo vale 120 dólares, eso es lo que vale. Que tampoco está pegado del cielo, ¿verdad? Pero debe haber, estoy seguro que si ustedes hablan con algún tipo que sabe romper códigos, y ahora estoy seguro que hay una manera de hacerlo. O sea, siempre hay una manera de hacerlo, ¿verdad? O sea, pero bueno, y para eso nos va a servir también parte de esto. ¿Tenías la mano levantada, Pablo? Sí. Yo pregunté aquí en el colegio si puedo utilizar el auditorio que tenemos acá. Acá son todos los instrumentos que yo ocupo, y la ventaja es que yo puedo hacer aquí un concierto completamente presencial. ¿Por qué? Porque tanto el auditorio está conectado con la cafetería, y yo puedo tener ahí atrás a los músicos separados con... O sea, con su distancia en su propia burbuja, y como entran y salen, nunca se van a topar, y en el espacio del auditorio se permite máximo como 50 personas. Entonces, de que el espacio presencial se puede. Entonces, es posible que yo pueda hacerlo así. Bueno, si vos puedes conseguir los músicos, si puedes comenzar tu espacio, listo, está resuelto eso. ¿Ok? No hay ningún pero para eso, porque esa es la forma normal que se puede hacer. Ok. Perfecto. Y lo que sí es que hay que... O sea, hay que convocar al jurado, con antelación, la bala para el lugar, todo eso lo hablamos después. ¿Walter, levantaste la mano? Sí, profe. Bueno, me escucho bien ahí. ¿Sí? Este... El... Con el tema de los instrumentos virtuales, bueno, sí, efectivamente es un tema que... Depende de lo que se vaya a usar, puede estar totalmente fuera de nuestro presupuesto, y yo sé que es una complicación también. Pero también entiendo que hay ciertos... Este... Programos, instrumentos o cosas que la misma escuela, pues, tienen... Creo que en el estudio, yo no sé si es que... Carlos Escalante los trae de su... De su propio compu, su propia cosa. Quería saber si podíamos tal vez ver de qué manera... Gestionar dentro del mismo recurso que tiene la universidad, digamos. Porque está, este... También, creo... Ya eso yo no sé, eso tal vez... Te referís, perdón, te referís a qué? ¿A instrumentos reales o instrumentos virtuales? Ah, no, no. Instrumentos virtuales, digamos, como en pro de que si se va a recurrir a eso, ¿verdad? Para como el método de apoyo por el asunto de la pandemia, este... Uy, pues, de alguna manera podamos acceder, ¿verdad? O la U nos puede ayudar de alguna manera... Yo no sé si en el estudio, yo no sé si en el estudio de Carlos Escalante tiene, no estoy seguro, habría que ver. Este... En todo caso, es lo que... O sea, el que sé que funcione, que estaría perfecto, es este Note Performer, son 120 dólares, son 60 mil colones. Este... Que... Que es posible, pero ahí vemos. Yo lo que... O sea, estoy diciendo cosas porque aquí ustedes saben más que yo de esas varas y capaz que ahora se pueden investigar y nos damos cuenta, aquí está este sitio web donde este MAE, este, Uzbekistano, ¿verdad? Este, lo está craqueando. Entonces, este, todos nos metemos ahí y listo. Entonces, este... Y puede ser que haya otras también, este, que nos sirvan, ¿verdad? Entonces, este... Yo diría que eso es la... En este momento también es la menor de las preocupaciones, ¿verdad? Este... Les voy... O sea, a eso llegaremos, ¿verdad? Es necesario... O sea, no nos preocupamos... Lo que es importante es, primero, el repertorio, las cosas. O sea, hay un montón de cosas que hay que definir primero, ¿verdad? Entonces, no he terminado con el programa. Sigo con el programa. ¿Ok? Ok. Entonces, eso ya lo leí. Entonces, ya saben que eso es lo que tenemos que producir, ¿verdad? Este, un audio al que después ustedes le pondrán algún tipo de imagen que no tiene que ser nada espectacular ni nada por el estilo. Inclusive, lo podemos ayudar entre todos ahí con la partitura, algo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, este... Bueno, eso es lo que se hace, ¿verdad? Si discutimos, pues, las obras, la creación y la creación de los bocetos musicales, la escritura de la obra, los análisis, la visión... Bueno, esto no sé si va a haber chance, ¿verdad? Porque le vas a tener mucho que hacer. Desarrollar capacidad de interés estéticos, bueno, eso es parte de lo que hacemos. Reacción de borrador y si parte de partidas y audios al jurado colegiado. Ok, ya explico mejor esto. Preparación de su concierto de grabación, ensayo con músico, gestión del audio y recital, gestión de partidas generales y partes, es decir, partes, no artes, instrumentales, presentación al final, al final al público con jurado. Ok, listo. Lo que nos importa es esto, la evaluación. La rúbrica consta de dos evaluaciones colegiadas por parte de tres profesores de la sección de composición. Ok, entonces, va a haber dos evaluaciones y el asunto va a ser así. La primera vale un 50%, pero la primera, si no, o sea, ya explico. Pero es la presentación del proyecto de recital de bachillerato con énfasis en composición. De eso trata, es la presentación del proyecto. Ustedes tienen que presentar los borradores de las partituras y las maquetas del material de recital de graduación. ¿Verdad? El MIDI, ¿verdad? Estos, aparte de las partituras en el grado de que estén, ya terminadas, ¿verdad? Esto se debe hacer entre la sexta y octava semana del curso. Entonces, ahí nosotros designaremos, digamos, entre las, ustedes son seis, capaz que tenemos a dos por semana, de acuerdo a como veamos que estén más o menos, digamos que más o menos adelantados en el proceso, pero van a ver dos, la semana seis, dos la semana siete y dos probablemente la semana ocho, que nos presenten el material, no solamente a los profesores del curso, ¿verdad? sino también a los profesores de la sección, sino también a los compañeros, ¿verdad? Todo el material, ¿verdad? Es una presentación de todo el material y ahí recibirán sus comentarios, evaluaciones, críticas, recomendaciones de los miembros del jurado y de todos nosotros. Pero igual nosotros, los que estamos aquí en este pequeño taller, ya lo conoceremos más. Entonces, ahí serían los ojos y oídos de Carlos Escalante y Edi Mora que entrarían a jugar ahí. ¿Ok? Continúo. ¿Ok? El jurado colegiado, ¿verdad? O sea, Carlos Escalante, Edi Mora y yo, debe aprobar la presentación del material y autorizar continuar con la preparación del recital, ¿verdad? En caso de que el jurado no apruebe, se concede una prórroga de un mes para que él o la estudiante mejore su propuesta. Digamos, este, puede ser que se pida esto o aquello que todavía no está listo por alguna cosa, o que faltaría arreglar mejor una pieza y entonces se le da una prórroga a más de un mes, ¿verdad? Y eso también es prorrogable, ¿verdad? No podemos llegar hasta el infinito, ¿verdad? Porque el semestre se acaba, ¿verdad? Pero eso es la idea. La idea es que ustedes tienen un mes. Si el jurado dice, está bien, pero está de seis, o sea, no está de siete o de ocho o de nueve, entonces, da sus recomendaciones y un mes después. Y no empezaríamos, entonces, con la preparación de licitada, hasta que no esté aprobado por eso. Porque una vez que está aprobado por el jurado, ¿verdad? En ese momento se asignan qué se graba, qué no se graba, qué sonido se ha que conseguir, etcétera, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Para mover eso. ¿Ok? Continúo. Ok, entonces, eso es esto, ¿verdad? Es un 50%. Y otro 50% es la presentación en el canal de YouTube de la EAM, del audio que corresponde al recital del bachillerato, con énfasis en composición y entrega a cada uno de los miembros del tribunal de una partitura final y partes instrumentales de las piezas de recital, con no menos de ocho días hábiles de anticipación a la fecha de su transmisión. Esto es importante. O sea, ya para el... Ustedes presentan el primero de diciembre. Bueno, una semana antes ya los miembros del jurado, tenemos que tener ya las versiones finales de las partituras, con sus respectivas partichelas, ¿verdad? Este, para nosotros, ¿verdad? Para nuestro análisis y este... Y esto sería una parte, verdad, indispensable de lo que sería la nota, ¿verdad? Ok. Tomando en consideración la naturaleza virtual del producto, o sea, es una grabación, es importante recalcar que el estudiante serán evaluados también por el producto de audio final. O sea, ustedes de alguna manera van a tener que un poco producir esto, ¿verdad? Este, no hay otra, ¿verdad? En el... Cuando ustedes tienen que presentar un concierto real, ¿verdad? Como el de Pablo, que es un licitado que va a ser presencial, lo tienen que producir él. O sea, si usted va a presentar un concierto que va a ser virtual, lo tienen que producir ustedes también, ¿verdad? Eso es el... Obviamente se les van a dar herramientas, se les van a dar cosas, todo eso. Está el estudio, el estudio propio, ¿verdad? Que se va a utilizar para algunas cosas, pero ustedes tienen que ir preparando sus maquetas y eso, y de pronto les va a tocar a ustedes, por asesoría de Carlos Escalante o de alguien, ¿verdad? Hacer los niveles y las cosas del audio y todo eso, ¿verdad? Nosotros necesitamos también las partituras ocho días antes justamente para revisar, digamos, todos los instrumentos que no se tocaron, tenemos que revisarlos triplemente bien como comisión, ¿verdad? Para asegurarnos de que de verdad eso es tocable, ¿verdad? Que tiene sentido, que es idiomático, etcétera, ¿verdad? El estudiante debe ocuparse de la organización y preparación del productor audiovisual. Como les digo, les damos herramientas, pero al final de cuentas ustedes son los que van a llevar los archivos de un lado al otro y deberían tener su disco, su escrito duro o su llave, o se tienen todo grabado en tres, cuatro lugares diferentes, por favor, ¿verdad? O sea, no vayan a perder su recital final, ¿verdad? De camino, ay, profe, es que me robaron el celular y todos los audios estaban ahí en el archivo celular, ¿verdad? Mucho cuidado, o sea, esto tiene que estar guardado en varios lugares, ni lo duden, ¿verdad? Ni lo duden. Y un lugar donde no se va a mover nunca, ¿verdad? O sea, a otros que ustedes pueden llevar de un lugar a otro, pero eso es, o sea, puede ser catastrófico, ¿verdad? Ya saben, ¿verdad? Justamente porque todo está ahí, la información está ahí, ¿ok? El estudiante debe ocuparse de la organización y preparación del productor audiovisual. El estudio de creación de la EAM debe solicitarse una vez aprobado el proyecto solicitado por el jurado colegiado y solamente para los fines utilizados por el mismo, ¿verdad? O sea, los otros vamos a decir, bueno, se va a grabar esto, esto y aquello, esto, esto y aquello, y así, y eso. Ok, el curso se imparte, ya sabemos, lo cambiamos, y listo. Entonces, ahora sí, preguntas, dudas que les salgan ahora después de oír esto. Profe, ¿cuál es el margen que tenemos nosotros para el asunto del híbrido que se menciona ahí? ¿Cómo el margen? Porque es que vea, la cosa está así, por ejemplo, nosotros estamos presencial en la universidad, aparte está recibiendo las clases ahí, tenemos los contactos de todos los músicos, y muchas cosas van surgiendo, digamos, las colaboraciones, la interacción y todo ese tipo de cosas. Y yo, bueno, no sé de todos los demás, pero yo de mi parte estoy prácticamente en mi computadora, usted y yo, digamos, por ejemplo, he perdido conexión con los músicos, yo, por ejemplo, he estado tratando de hablar con varios músicos que están en una pura carrera haciendo recitales de grabación y todo ese tipo de cosas. Entonces, a lo que voy yo, propiamente, es la incertidumbre que, digamos, podemos trabajar fuertemente, digamos, a la partitura, que es bastante elaborado y todo eso, lo que me preocupa es ya a la hora, a la hora, por ejemplo, que el de la tuba, me quede mal. Si el de la tuba te queda mal, tiene que estar por lo menos el trombón y la trompeta o algo, me explico, todas las obras tienen que tener algún elemento que no se vale tener una obra completamente con instrumentos virtuales, a menos de que pase a, o sea, no sé, como les digo, cada caso es propio, ¿verdad? Y eso se evaluará y lo va a evaluar en la comisión, ¿verdad? Pero eso no va a depender solamente de mí. Bueno, sí, por eso preguntaba, porque si la otra, que iba a la mano esta de comentarles, ¿en algún momento estarán los tres profesores y siempre vamos a trabajar solo con usted? No, cuando hacemos las semanas, esas presentaciones que van a hacer ustedes de sus proyectos, ¿verdad? Los borradores y los audios que tengan, o sea, es como si hicieran, digamos que ya tienen, algunos ya lo tendrán completo, algunos ya lo tienen completo, oye, nos tienen que presentar todas las obras, ¿verdad? Las tenemos que escuchar, vamos a dar los 45 minutos en eso, o más, ¿verdad? Este, para esas sesiones van a estar Eddie y Carlos Escalante. Ok. Ok. Profe, el recital tiene que ser de 40, 45 minutos en tiempo de música, digamos. Tiempo de música. ¿40 o 45? Eso es lo que iba. 45. Ok. Bueno, yo quería complementar un poco lo que estaba comentando Walter hace un ratito. Es que, digamos, varios de nosotros, por ejemplo, nos estuvimos reuniendo varias veces y demás, porque sí tenemos como mucha incertidumbre, ¿verdad? Por todo el tema de la pandemia. Es decir, hacer un recital de composición siempre, siempre ha sido un tema bastante complejo, como ya expusiste, claramente. Y el que sea virtual, siento que le añade un grado más de complejidad, ¿verdad? Claro, pero yo no fui el que matriculé a esta vara, fueron ustedes. Digo yo, ustedes quieren graduarse, ¿cierto? Nosotros estamos poniendo lo mejor posible. Lo otro no sería posible. Y yo creo que ustedes tienen que, o sea, tiene que ser lo más parecido a un recital. O sea, la experiencia MIDI no tiene absolutamente nada que ver. Por eso estamos exigiendo que sea por lo menos un instrumento. Claro, claro. Sí, o sea, precisamente se vuelve más difícil en este contexto. Tampoco nos vamos a quedar aquí tres años nada más como independiente para... O sea, también se vuelve frustrante en todos sus extremos la situación. Sí. Pero sí, digamos... Algo que conversamos muchas veces y que planeamos hablar con usted para exponerle lo que estamos conversando, por ahí lo que ha mencionado, Walter, es que en cierta forma nos gustaría tener un cierto grado mayor de apoyo por parte de la escuela en algunos aspectos. Por ejemplo, habrán ciertos recursos que tal vez quisiéramos que estuvieran un poquito más a nuestro servicio. Bueno, pero lo que estoy diciendo es que busquémoslo. Busquemos la manera de encontrar ese famoso crack. Busquemos la manera de resolver eso. La escuela, por su parte, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque no puede comprar una... ¿Cómo se llama? Una licencia que es privada y dársela a los estudiantes. Eso no se puede hacer. Sin embargo, así es como usábamos, finales en las clases de computación para músicos... En este momento, finales, el que yo estoy dando en la clase de computación para músicos es craqueado. Porque el final de la escuela no funciona en este momento. Claro. En su momento, cuando usábamos esa licencia de finales académico para el laboratorio, digo yo, claro, podríamos conseguir una licencia tal vez con ayuda de la escuela, tipo para llegar a usarla en el laboratorio cómputo, por decir algo. Bueno, déjame ver si eso se puede negociar. Es decir, si se puede negociar un... ¿Cómo se había dicho? Un outperformer para tener en la... No en la de cómputo, sino en la de composición, que hay un aula con eso. Con una computadora. Porque la de cómputo... Yo lo decía porque sí, sí. La de cómputo se puede perder, ¿verdad? Digo yo, la pueden ocupar otras personas. Entonces, si está en el aula de composición, solamente ustedes la pueden ocupar. Yo decía, si confiamos solo en el aula de composición o solo en el estudio, tenemos el problema que ya comentaste, la disponibilidad, porque somos muchos, muchas obras. Sí, pero nuevamente, ¿qué quieres que te haga? O sea, si la meto en el aula de cómputo, va a estar en un lugar donde va a ser más difícil tener acceso a eso porque ahí llegan otras personas. Y quita... O sea, este... Entonces, lo que yo decía es, está el aula de composición, que esa es nuestra aula, es la que podemos hacer. O sea, yo no tengo poder sobre el aula de cómputo, ¿verdad? Claro, claro. Pero sí, este tipo de cosas que, por ejemplo, se pudieran negociar, son bastante útiles. Yo me comprometo a ver qué se puede hacer, pero tampoco puedo ofrecer, porque de mí no depende. Claro, claro. Sí, incluso en su momento pensamos en solicitar una reunión hasta con Ernesto, digamos, para poder decirle, mira, o sea, la cuestión del visitar al estado increíble, ha sido sumamente difícil. El año pasado creo que nadie se graduó haciendo virtual de composición. Sí, no, no. Queremos, sí, exacto, como hablar con Ernesto, no es fácil, le queremos buscar ciertas soluciones. Y como te decía, a veces nos gustaría que nuestras esposas estuvieran más a nuestro servicio. Por ejemplo, el estudio. Sí, mencionaste que el estudio tenemos que repartir entre nosotros y los estudiantes, porque tienen otros visitarios, y eso está muy bien. Correcto. Es que el estudio es de la escuela, Víctor. Claro, claro, sí. No es de composición. Claro, sí, sí, eso está muy bien. Pero en veces anteriores hemos visto, por ejemplo, otras realidades, donde tal vez llegan otras personas, con tus textos que no son digitales, y los de digitales vamos a ir haciendo fila. Entonces, ese tipo de cosas, o por ejemplo, ensambles. En la escuela aún dan los ensambles y uno dice, pucha, ojalá, así era como en licenciatura, en el que crece en la orquesta, ojalá para el bache nos prestaran 10 minutos del eco, por decir algo. Su profesor es Eddie Mora, fue profesor de ustedes. Pueden negociarlo con Eddie. Ok, ok. Pero digo yo, pero es que, nuevamente, estás, estás, el, yo sé que es, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Ok, yo no siento que es nada fácil. Yo, este, lo que estoy diciendo es, la fórmula que encontramos para que esto se pueda más o menos resolver es esta, ¿verdad? O sea, este, a que ustedes tengan la posibilidad de hacer algo híbrido, que busquemos la forma de que esto algo híbrido que ustedes graben tenga el mejor nivel posible, porque eso es importante para ustedes y para nosotros y para la escuela, ¿verdad? Este, vamos a pasarlo por el canal de YouTube y necesitamos que eso sea algo que valga la pena, ¿verdad? Pero también, nuevamente, nos estamos adelantando, nos estamos adelantando, este, el, el, lo primero que ustedes tienen que convencer al, 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 al jurado, evaluador, de que, o sea, colegiado, de que, de que lo que ustedes van a presentar como recital vale la pena y que, que le vamos a decir que sí. Eso es lo primero, ¿verdad? Y una vez que eso, pasemos por ahí, todo es mucho más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los escalantes manejan, 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 manejan el estudio, podemos ver qué es lo que se graba y qué es lo que no se graba, podemos ver qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que hay que conseguir por otros, por otros lados, podemos buscar otras soluciones, ¿verdad? Y, 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 y lo como, y como, y repito, cada caso va a haber que manejarlo de alguna manera un poco individual, aunque colectivamente todos nos podemos ayudar en esto, ¿verdad? Porque tenemos un, este, un reto similar, ¿verdad? Profe, perdón, yo quería hablar de, ya, bueno, ya no de los instrumentos virtuales, sino de los instrumentos físicos, ¿verdad? Los instrumentos virtuales, esta cosa, y ya que estamos hablando, tocando el tema, y que, bueno, y Macho lo mencionó, que es una realidad, que, lógicamente, pues, hay, hay que ver cómo manejar la gestión, ¿verdad? Los ensambles y demás. A mí se me ocurre que, bueno, yo como también estoy en dirección, aquí estoy en la licenciatura, este, está, por un lado está el ensamble de dirección, que de repente, pues, no va a tener, no es, una orquesta, para nada, es un cuarteto, un quinteto de cuerdas, y... Es que no, es que con orquesta no se va a poder, o sea... No, no, lógicamente, lógicamente, pero lo que voy es, si alguien, que se yo, dice, mira, una vez que ya la, la comisión, a la hora dice, ok, la pieza de, eh, Eddie, digamos, este cuarteto de cuerdas, va. Y entonces, este, ahí, digo yo, esa es la posibilidad, con el ensamble de dirección, que yo puedo hablar de una vez con el maestro Alejandro, y decirle, pues, profe, digamos, eso es como después de septiembre, ¿usted cree que de ahí podamos, como, recitarle... Como negociar algo ahí en adelante con, con algunas de las piezas de los de composición, yo sé que él estaría muy feliz, también, puede servir, incluso con esa clase de que, de los estudiantes mismos de dirección, el mismo propio que va a estar detrás, este, estén, pues, ayudando, incluso colaborando con montar la pieza, eso como por un lado, se me ocurre que está el ensamble de saxofón, de las velas... Eso es algo, eso es algo, por supuesto, que, por eso digo yo, que estamos aquí, para poder, cómo nos podemos meter el hombro unos a otros, ¿verdad? Aquí hay diferentes, o sea, aquí hay diferentes habilidades y diferentes conexiones, y hay que aprovecharlas todas, para que esto salga, para que les salga a ustedes, ¿verdad? Es como, como que si no, si, 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 si todos nos vacunamos, si uno no, pues, el que no está vacunado puede infectar a otro montón de gente, ¿verdad? Es lo mismo acá, ¿verdad? Que todos tenemos que ver, que ver, que ver cómo resolvemos esto en conjunto, ¿verdad? Y ponernos creativos al respecto. Además, parte de la razón por la que uno hace un festival, un recital de composición, es para ir detrás de los músicos, aunque uno no los conozca, perseguirlos, conocerlos, y convencerlos de que la música de uno vale la pena, porque eso es parte importante de ser compositor. Este, el, el, es una parte importantísima de ser compositor. O sea, yo sé que ustedes, y yo entiendo que les ayude todo, a mí nadie me ayudó para hacer mi recital, yo tuve que conseguir a todos mis músicos, tuve que conseguir todo, este, tuve, tuve que, que invitarlos a una birra después, tuve que hacer lo que sea, y yo lo hice. Y hasta, hasta, hasta una novia que yo tenía hizo el afiche, y, porque en ese momento ni afiches te daban a vos, ¿verdad? Este, y, y ya, y salió, ¿verdad? Este, entonces, este, aquí, aquí, un, un, un compositor, y, y esto quiero hacer, quiero hacer, este, ¿qué se llama, recalcarlo? Un compositor, eso es parte de lo que tiene que resolver. Si uno como compositor piensa que uno, que a uno lo van a tocar por la linda cara que tiene, o por las bellas fugas que escribe, olvídese. Eso no funciona así. Este, el, 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 uno tiene que saber, este, y, y lo voy a decir entre los términos más mercantiles, uno tiene que saber producirse, ¿verdad? Este, el, todos lo han hecho. Händel se vendía de una manera espectacular, ¿verdad? Este, eh, Mozart, este, desde que, lo vendieron desde que era carajillo, etcétera, etcétera, etcétera. Este, eso es, uno tiene que saber encontrar eso, ¿verdad? Uno no puede esperar que la institucionalidad le da uno todo, porque hasta cuando se dice la institucionalidad te quedas sin nada, de por sí, ¿verdad? Y este, y, 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 y uno no, y uno no es compositor para ser nada más parte de la institucionalidad, ¿verdad? Este, eh, por lo menos yo acabé en la institucionalidad muchísimo después, ¿verdad? Y yo viví mucho tiempo en la composición, este, o sea, sin, 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 trabajar en ningún lado, ¿verdad? Están trabajando en mis cosas. Entonces, es importante, es importante y es parte de lo que es graduarse como bachillera en composición, es importante esta relación con los músicos. Por eso no lo estamos quitando de ahí, ¿verdad? Es importante esto. Y si ustedes logran producir audios buenos, pues además están poniendo ese otro sombrero más en la cabeza, que les va a ser súper requete útil, ¿verdad? Para un futuro, para producir música para teatro, para cine, para lo que sea, ¿verdad? Que de por sí hay que pasar por estos procesos, ¿verdad? Entonces, nadie dijo que era fácil ser compositor o grabarse composición, ¿verdad? Es muy difícil, es muy difícil, pero ustedes todos y cada uno tiene el talento para poder hacerlo, ¿verdad? Pero implica que uno ponga mucho de uno también en esto. Por eso, algunos, por ahí un par de personas más que querían meterse, que todavía les faltaba un montón de cursos, yo les dije que mejor no, porque en esto hay que concentrarse. Es un semestre duro, ¿verdad? Un semestre universitario fuerte, porque es es la presentación de su y piensen que es una tesis esto, ¿verdad? Y que están en esa en ese momento final de la entrega de esa cosa. O sea, este yo para mi recital de graduación de bachillerato, yo no dormí por no sé cuántos días seguidos, ¿verdad? Para tener las partichelas y las cosas y todo esto. Yo tenía que pasarlo todo a mano, ¿verdad? Este no había no había si había un error en la partitura porque decidía corregirla, tenía que cortar un pedazo, poner otro pedazo encima y armarle o sacarle fotocopia y ponerse creativo porque volverlo a hacer otra vez era imposible, ¿verdad? Entonces, este el todos ustedes tienen la energía, tienen el potencial y tienen la fuerza para hacerlo. Y créanme que yo estoy aquí para ayudarles, ¿verdad? Y este y tomen esto lo estoy diciendo como una arenga, como si fuera una arenga antes del partido. Vamos a llegar y vamos a romper, ¿verdad? Este ahí con el equipo rival o lo que sea. Eso es porque porque es este es vamos, bueno, este para algunos de ustedes será la parte más importante de sus carreras hasta ahora, por lo menos en la parte de composición, ¿verdad? Este entonces hay que tomárselo con esa seriedad, ¿verdad? Y saber que tiene esa que es esa que o sea, que estás haciendo salto alto y pusieron la valla en dos metros cuarenta y tienes que saltar eso si quieres la medalla, ¿verdad? Eso es. Sí, profe, tal vez mi ánimo y bueno, yo siento que el de todos no es tampoco verdad que la escuela nos resuelva todo porque lógicamente igual yo te voy a hacer recital de dirección y hacer eso es conseguir un montón de gente y ver cuándo, cómo, dónde. Lógicamente lo que creamos tal vez es como poner los temas sobre la mesa, sobre las posiciones que tenemos y lógicamente que lo trabajemos en equipo como dice usted que en verdad que si yo le digo que a mí se me ocurre eso ¿verdad? Alguien dirá pucha yo puedo hablar como dice usted que va a montarlo con Eddie Mora o sea yo no sé si lo tiene más cerca o sea yo sé que fue nuestro profe pero si alguien ya tiene sus planes para el semestre o no o con otros ustedes conocen a Eddie Eddie ya tiene sus planes para el semestre y para el semestre que sigue también ¿verdad? Entonces yo sé que el EQ está ahí un poco para eso pero también hay que presionarle un poco más a Eddie de pronto Eddie sí va a montar obras pero él va a ser como una competencia entre los estudiantes que tiene ahora en el nivel que tiene ahora ¿en qué estamos? En cuatro ¿verdad? En el nivel del que le está dando ¿verdad? Y va a montar una de esas con el EQ ¿verdad? Creo que tiene cuatro estudiantes o tres estudiantes de ahí va a montar una Entonces Eddie tiene esa Eddie funciona un poco así Yo creo que tal vez podemos conseguir que monte alguna de la de ustedes pero yo creo casi que me atrevo a decir que va a ser muy complicado que Eddie les diga a usted así y les monto una obra cada uno Eso no va a ocurrir ¿verdad? Digo yo si soy honesto con lo que yo creo que va a funcionar eso Lo último es que Eddie la verdad me alegra mucho saber que después de que bueno revisan las obras de uno y digamos que uno tiene la suerte de que se las aprueben y que todo bien y ahora comenzamos ya esa parte de la producción que nos estamos adelantando pues eso que podamos a partir de ahí llegar a ciertos acuerdos para ver si por lo menos se puede grabar algo Por supuesto con la misma escuela porque yo creo que eso también en este momento porque son los gastos que son pero 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 Walter para eso lo vamos a hacer o sea para eso vamos a ver todos los tres y vamos a ver y ahí va a estar Eddie y él va a tener que aprobar si se graba esto y se graba aquello bueno tal vez se pueda conseguir para eso para eso es eso ¿verdad? este para eso es eso y vemos como y y como resolvemos digo una vez que una vez que conocen la frase que una vez que una vez que llegamos al Rubicón la vamos a cruzar ¿verdad? eso es Julio César ¿verdad? este el el Rubicón es el río ese cuando él venía de vuelta si pasaba ese río este había roto la ley pero pero nombraban dictador a él y si no pasaba el río pues no rompía la ley y no sería Julio César Julio César obviamente pasó el río pero cuando dicen Julio César usted va a pasar el río bueno cuando llegue al Rubicón veremos o sea nosotros tenemos un Rubicón el Rubicón ahora ¿verdad? que es el cómo se llama la primera la 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 presentación del proyecto entonces en la presentación del proyecto tenemos que tener 45 minutos de música tenemos que tener hablemos un poquito de eso ¿verdad? este y porque eso eso antecede a todas estas otras preocupaciones ¿verdad? tenemos que tener 45 minutos de música tenemos que tener una obra más o menos compleja larga ¿verdad? este digamos una pequeña obra de cámara ¿verdad? este pero que sea unos 8 6, 7, 8 minutos ¿verdad? larga que tenga cierta consistencia tenemos que tenemos que tener eso 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 por un lado ¿verdad? y por otro lado tenemos que tener también algo algo pequeño ligero como unas miniaturas ojalá por el instrumento solo y después las cosas que estar como en el medio ¿verdad? en el medio de eso ¿para qué? porque no es que bueno tal vez alguno de ustedes quiera una obra unitaria de principio a fin lo tiene ya todo montado también eso es posible ¿verdad? pero lo que queremos es que sea lo más variado posible lo que ustedes nos muestren ¿verdad? este y que no sea no sé se me ocurre una sola obra este minimalista ¿verdad? de una quinta mantenida por 45 minutos que es lo que una obra famosa ¿verdad? que es justamente eso ¿verdad? este de Morton Feldman pero 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 este el o sea queremos que queremos que demuestre una variabilidad de cosas posibles ¿verdad? entonces este como para como para que ustedes o sea para tener y que y que obviamente y que tenga ya se decía ahí que tenga este los los este las diferentes familias instrumentales ¿cuáles? percusión viento madera viento metal cuerdas a eso obviamente hay piano ¿verdad? obviamente hay guitarra y cualquier otra cosa que se le ocurra a uno ¿verdad? este el entonces y canto si fuera el caso para el canto si están pensando con un canto sepan de una vez que el canto es insustituible o se canta o se canta ¿verdad? el canto tiene que ir cantado ¿verdad? entonces este el el y y y y nuevamente si estamos hablando de que es una por decir una digamos que 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 Víctor tiene un como una una cosa concertante para saxofón y piano y por lo más lógico es que el saxofón vaya o sea que comillas el solista es el que se ejecute y que el piano que por si es como o sea el piano midi y eso a veces suena bastante bien ¿verdad? entonces eso va eso va en midi ¿verdad? es una posibilidad y eso nos facilita mucho ¿verdad? porque eso implica que lo que necesitamos es que un saxofonista ¿verdad? este llegue a grabar a una sesión sobre una pista que ya va a estar lista y list y ya quedó esa hora quedó lista ¿verdad? y ya tenemos esa ya tenemos esa esa pieza grabada entonces también ayudaría que ahora que digo eso ¿verdad? ayudaría que que lo que que si ustedes ya lo tienen como lo pueden ir medio planificando ustedes de que es lo que iría grabado y que no y que o sea como como así como para cuando un recital ustedes uno ustedes tienen uno tiene que programar cuántos instrumentistas son y los y los cambios de instrumentos y las cosas cuánto una cosa que ustedes ya tengan que ustedes tengan claro este más o menos cuántos instrumentistas van realmente a necesitar este y que tal vez si tienen una pieza donde necesitaban donde tenían un quinteto de 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 cuerdas ¿verdad? y este y tienen otra donde tienen no sé una pieza para violín y piano y las ambas son como igual de largas y de complejas y se quedan con la de violín y piano ¿verdad? digo yo porque es más fácil de este de montar o sea también hay que pensar en eso ¿verdad? en esas cosas ¿verdad? obviamente eso eso hay que presentarlo a la comisión y nosotros veremos si ustedes pueden decir estoy pensando entre esta pieza y esta porque para cumplir con este objetivo de las cuerdas y y si no puede ser que el quinteto de cuerdas sea demasiado bueno y queremos que sea ese sí o sí o sí y hay y hay una manera de conseguir que estas personas se ejecuten en todas las cenas ¿verdad? sí Víctor yo creo que incluso uno desde ya puede ir hablando con músicos y demás para saber con quién cuenta con qué cuenta ¿verdad? con qué instrumentista cuenta y creo que podría estar podría estar el espacio de que cuando lleguemos a la comisión y te diga mira estas son mis obras de que uno también puede decir esta es mi propuesta de en este momento cuál es mi posibilidad de grabar ese instrumento y de manejar este virtual porque tengo este banco muy bueno porque tengo claro, claro, claro eso es algo que podemos ir puliendo acá ¿verdad? entre todos nosotros ¿verdad? y capaz que digamos Jesse tiene una pieza para guitarra pero no tiene un guitarrista y nosotros sabemos quién le puede ayudar y alguien le dice y listo ¿verdad? eso es para eso quiero que estemos que estemos todos acá y vamos a ver cómo lo resolvemos ¿verdad? fácil no va a ser ¿verdad? este sí, Jesse Profe, buenas a mí se me ocurre de que si se podría hablar con el profesor de música de cámara para que nos dé la lista de los alumnos y que nos tome en cuenta uno de los profesores de música de cámara es el mismo Eddy o sea, entonces Eddy es una ficha fundamental acá pero a Eddy lo agarramos en las semanas 6, 7 y 8 y ahí es donde hay que convencerlo ¿verdad? este de aquí a ahí nos agarramos nosotros ¿verdad? este y yo le puedo ir avisando Eddy mira, está esta posibilidad con esto con aquello tal y tal cosa ¿qué pensabas con esto y esto? ¿verdad? porque también ellos ellos también tienen que cumplir este ciertos este objetivos pedagógicos ¿verdad? entonces ya tienes sus repertorios y sus cosas pero siempre es posible colarse por aquí colarse por allá y por eso este cuanto más rápido tengamos los repertorios y si estamos escuchando repertorios y decimos no, no hace falta llegar a semana 6 en semana 4 empezamos a darle bimba a esto ¿verdad? yo convoco al jurado ¿verdad? porque cuanto cuanto más rápido alguien tenga ya listo todo ¿verdad? y más rápido se le va asignando espacio y que grabar y todo eso entonces eso es este eso nos conviene a todos ¿verdad? cuanto más rápido se refiere al trabajo total no te escucho no tenés el micrófonito el ícono de micrófono ¿está abierto? ¿me oye? no se ve el ícono de micrófono en tu pantalla yo si lo oigo que raro yo también lo oigo tampoco la de Walter a mí me escucha a mí me escucha es que yo se escucho a ¿soy yo el que no escucha a nadie? sí se escucha que raro este ok ¿qué hice yo? ah ya vi ahora sí habla ya sí listo digamos ¿qué pasa cuando se refiere a tener todas las obras listas? digamos para ir adelantando y ir metiendo las obras perdón me quería decir tiene que ser todo el trabajo ya terminado no puedo por ejemplo yo termino la música cámara primero no tiene que ser todo lo ideal es que sea como una presentación de todo el proyecto o sea aunque haya piezas que no estén completamente terminadas pero digamos pero que o sea pero es para que para que para que haya una visión o sea Carlos es el que va a manejar el estudio Carlos Escalante y Eddie Moro es el que tiene patas con música de cámara y con el eco entonces me explico cuanto más completo lleguemos donde ellos con los materiales mejor ¿cuanto? Sí, correcto Ok Profe Sí En mi caso yo pues la reunión en parte que tuvimos antes de empezar el curso era precisamente para mostrarle a usted un poquito del repertorio que yo ya tenía más o menos seteado porque yo desde hace un par de semanas que he hecho ya tengo los músicos ya tengo todos los que van a tocar y ya tengo más o menos seteado cómo voy a grabar y todo eso Buenísimo porque como yo trabajo con Pablo en lo de las grabaciones como que ahí está el contacto yo lo que sí es que no sabía que era así todo el recital virtual y no tenía pensado grabar todas las piezas porque o sea yo se acuerda que le dije mi idea era grabar antes del recital como para asegurar que los músicos llegaran seguros al recital pero sabiendo que ya es full virtual lo que creo que deberíamos hacer Profe como usted dice pues lo primero es como que todos tengamos la música lista tal vez podríamos organizar un cronograma como para que cada uno ya tenga sepa qué día va a presentar qué cosa y así nos vamos organizando digamos intentar que de aquí a cuatro semanas tengamos listo por lo menos eso que todos ya hayamos presentado la música que se supone que debemos presentar usted ya conoce una buena parte de ella y a mí solo me hace falta la edición de una pieza la idea digamos que puedo enseñar no, no, sí seguí, seguí sí, cualquier cosa o sea yo creo que puedo hablar con Pablo para ver si él también o sea no ahorita necesariamente no ahorita necesariamente pero es que yo como trabajo cerca muy cerca con él él tiene un estudio de grabación y él es el que graba la orquesta sinfónica de la universidad cuando le toca a la orquesta hacer conciertos y el que les está haciendo sonido ahorita y todo entonces pues él es una persona que está haciendo un muy buen trabajo con eso de grabar y yo supongo que puedo hablar en su momento según el plan que nosotros diseñemos aquí ver si él está dispuesto a que entre todos hagamos una recolacha de plata y pagarle una sola sesión de grabación que guardemos dos días así de encierro en el estudio para pedir un buen margen unas cinco horas de los dos días y que todos podamos grabar lo que sea que podamos grabar ahí ¿me entienden? o sea si uno tiene cinco horas digamos que tiene ahí la disponibilidad de grabar dos con Pablo durante dos días y organizarnos pero creo que la primera etapa si sería como que ahorita definamos un cronograma en el que cada uno va a presentar las piezas que se supone que deberían ir que es de hecho pues lo que usted dice no es la primera etapa y la más importante después de que nos aceptan y nos aprueban eso ya de seguir con la producción claro yo lo que yo lo que yo lo que pensaba es que hoy era para eso ¿verdad? y que y que y que y que y la para la próxima semana podíamos o sea como nos vemos el miércoles y como tenemos miércoles ¿verdad? la mayoría de las cosas y este o sea podíamos ir por lo menos dos o tres personas este yo me yo me puedo mandar yo me puedo mandar a mostrar todo lo que tengo de aquí al otro miércoles ya de entrada porque a mí sí me interesa salir de eso rápido para empezar a grabar que creo que es el 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 grueso del asunto pues entonces si quiere me apunta sería sería el otro miércoles y 25 ¿verdad? ay suave suave un segundo suave un segundo suave un segundo tengo que ver una cosa este es miércoles ¿verdad que quedamos? exacto miércoles de 5 a 9 sí déjame una cosita ok vamos a hacer una cosa este miércoles es que es que ya me había comprometido una reunión pero que no que no puedo no estar creo que va a ser corta pero este digamos que empezamos 5 y 45 6 ¿de acuerdo? este disculpen porque pero sí pero eso va a ser solo por este miércoles entonces este el miércoles y la idea profe perdón la idea es oír toda la pieza completa o sea toda la pieza completa lo que tengan ahí este si es la maqueta de finale pues sí verla ver qué es lo que está escrito y todo eso ¿verdad? y este y la escuchamos todos y todos y todos y todos vemos y opinamos y decimos después de cada pieza vamos vamos viendo vamos viendo el asunto entonces miércoles 25 sería Eddy ¿alguien más quiere presentar el miércoles 25? no tiene que ser todo completo puede ser algo yo también profe bueno sí si queda chance yo podría presentar también ok entonces Eddy Enoch y Walter para el próximo miércoles eso dejaría para el para el miércoles primero septiembre de septiembre yo creo que ya para la otra semana ya es bastante sí correcto correcto entonces y ese miércoles tenemos un poquito más de tiempo entonces ese miércoles pero ahí teníamos a 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 Víctor, Pablo? Perdón, ¿presentar se refiere a discutir con mamá a nosotros o presentar con el... Ah, no, 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 discutir entre nosotros, obvio. Ah, es que es... Claro, bro. Es que se sentía ahí como que ya la próxima semana presenta su principal, entonces... No, 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 él va a presentar para discutir entre nosotros, para verlo, para verlo entre nosotros, y... Y, o sea, es... Entonces, para la próxima semana tenemos a Eddie, Enoch y Walter, y para el miembro del primero tenemos a Macho, Víctor, Jessy y Pablo. Y ahí ya tenemos una idea más o menos de por dónde van a estar todos. Para la tercera semana, sería como ya empezar como revisiones de lo que se discutió en las otras semanas, de qué se va a hacer en aquello, y nos vamos acercando... Si alguien ya está listo, yo puedo llegar y convocar a los... a los otros profesores. Y le da... Y vamos como... Vamos agilizando ese proceso. Excelente. Yo creo que eso de Pablo es una buena opción, profe, y que intentemos, ya que tenemos más o menos visualizado de aquí a un mes, pongámosle cómo va a estar eso. Yo creo que lo que... Por experiencia también, que he grabado otras veces, ensambles y eso, lo que siento que es mejor es eso, que saquemos un día cada uno para grabar toda la música que podamos. Y yo puedo encargarme de decirle a Pablo de negociar un precio con él que, qué sé yo, que nos cobre unos 50 mil pesos a cada uno por grabar toda la música del recital o algo similar, unos 100 dólares, y que saquemos un día cada uno para grabar todo el recital, audio y video. Y él... O sea, nosotros ya hemos trabajado con Carlos Escalante también y entre el equipo de Pablo y el equipo de la universidad podemos hacer una buena grabación. Una buena grabación. De ahí sería nada más en serio que coordinemos nosotros, una vez que esté aprobada la música, coordinar entre nosotros quién va a qué día para hacer la carta en la escuela. Ojalá hacer una sola carta para que ya tenga el cronograma de todos y ya que nadie nos dé peros y decir, miren, aquí está la carta de la dirección, tal día graba a Noc, tal día grabo yo, tal día graba a Macho, tal día graba a Walter y así ya desde ahorita se tiene visualizado. Lo de Pablo sería como un complemento a lo que la escuela puede ofrecer, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? O sea, que es tener o aprovechar ambos recursos. Sí, buenísimo. Sí, aprovecho. Aprovecho, exactamente. O sea, hay que Pablo se encargue de editar la música porque, o sea, una cosa es grabarla. Una cosa es grabarla y el verdadero trabajo de eso luego es la edición, cortar audio, hacer una mezcla, visualizar. Sí, no, no, por supuesto. Aló. Este, una mezcla, una mezcla que si viese... Sí, si viese... Entonces yo creo que... Estamos como trabados. Ajá. Ajá. Una... No. Yo voy a decir una mezcla que si viese encarga Pablo, los responsables finales de la mezcla son ustedes, ¿verdad? Este, para el jurado, ¿verdad? O sea, si Pablo se la peló, Pablo no se va a quedar, los que se van a quedar son ustedes. ¿Me explico? O sea, este, ese es el asunto. Entonces usted, cuando uno tiene, cuando uno trabaja con un técnico de grabación, con un técnico de edición, el técnico pone lo que él sabe, pero el compositor y el que sabe cómo suena la música son ustedes, ¿verdad? y ustedes tienen que tener... Exacto. En última instancia depende de ustedes, ¿verdad? Porque otra opción, otra opción es que si las personas tienen, si cada uno de nosotros tiene quien haga ese trabajo, Pablo solo entrega los archivos de audio. Él se encarga nada más de grabar. Y usted, y cada quien se encarga de hacer la edición correspondiente. O sea, en mi caso probablemente la haga yo mismo. Yo vengo y yo puedo, yo mezclo mi música y yo hago las ediciones como para que me salga más barato también, que puede ser otra cosa. Yo le puedo negociar a las grabaciones y que le entregue audio y que cada quien se encargue de trabajar eso. ¿Qué opinan de esa propuesta de Eddy? Una pregunta que tal vez como uno está acostumbrado al paradigma del recital, se está acostumbrado a ver a los músicos tocando. Ya cuando uno presenta grabación se va a poner la cara de una rica. Ahí vi que que Eddy habló algo de que Pablo podría grabar algunas cosas. Es una posibilidad. Yo siento que puede ser algo muy sencillo, algo tan sencillo como la partitura que sea. Yo tengo programas de ediciones de video que es como súper fácil meter la partitura y armar esas partituras que se mueven. Esa es una cosa. Otra es que pongan una imagen porque ya las partituras tenemos nosotros, el jurado. Sí, otra es que pongan una imagen alusiva o un texto que tengan que ver. Claro, que es muy aguevado si no hay nada, ¿verdad? O si nada más está el nombre. Entonces sería bonito hacerle un par de cositas, pero nosotros no los estamos evaluando ustedes por eso. Pero sí es obviamente parte de buenas relaciones públicas y nuevamente un compositor tiene que saber promocionarse a sí mismo y venderse de alguna manera. Si no, nadie le da pelota, ¿verdad? Cuanto mejor quede la parte de la imagen, mejor, ¿verdad? Pero ustedes no se les va a evaluar por eso. Pero el público que la vaya a ver va a decir, ay, qué bonito que me pusiste la rosita en la canción esa tan romántica, ¿verdad? Y entonces, y todo el mundo, ¿verdad? a eso todo el mundo se sintió algo ahí, ¿verdad? Ok, bueno, eso se trata también, ¿verdad? También de eso se trata. Entonces, hay que ponerse creativos, ¿verdad? Pero en eso, esa es la parte final del proceso, porque se están pensando, vosotros vas a pensar en el video ahora, o sea, lo que ustedes tienen que hacer es un super audio y después un video que aguante, ¿verdad? que puede no ser gran cosa, que no tiene por qué ser los músicos ejecutando, digamos. Eso sí, eso les quería preguntar, profe, si el video puede ser, digamos así, como más sencillo, o sea, no tener que presentar a los y las músicas ahí grabando y que sea el recital, o sea, no presentar, porque eso sí hubiera sido caro también, digamos, para hacerlo bonito. Claro, yo tengo un programa que se llama, yo les digo, Filmora, se llama Filmora, en ese programa yo meto el audio, ¿verdad? Lo puedo meter como wow o como MPM, lo mejor meterlo como wow, ¿verdad? Yo puedo meter todos los JPG o imágenes que me dé la gana encima, fotos, la cosa, puedo poner grabaciones, o sea, puedo filmar, poner encima, puedo cortar, hacer fade in, fade out, todo, ¿verdad? Y queda más o menos, o sea, yo hago eso con algunas de mis clases, juego de youtuber, ¿verdad? Con las clases que puedo dejar grabadas, ¿verdad? Y queda bien, ¿verdad? No queda mal, y es un programa que uno, bueno, el mío es craqueado, ¿verdad? Me lo bajó alguien que es amigo y listo. Entonces, los compositores tenemos buen ritmo, si uno tiene buen ritmo, uno sabe editar, y se parece muchísimo a editar a los programas de edición que uno ya conoce, pues sí, que manejan ondas sonoras, es el mismo principio. y entonces, hacerse un videíto decente, puede ser fotos de los músicos cuando ustedes los pusieron a grabar, puede ser fotos de la partitura, puede ser algo alusivo, pueden cambiar entre unas cosas y otras, ¿verdad? Ya eso, ya eso, me parece que tratar de hacer un video así, como profesional, del tipo tocando toda la, toda la cosa, eso va a ser carísimo y no tiene sentido para lo que nosotros estamos trabajando. Ni tampoco es el, ¿verdad? El proceso real de la cosa, ¿verdad? Entonces, estamos grabando por pistas acá, ¿verdad? Excelente, profe. Ok. Sí. Yo no entendí muy bien una parte de lo que aportaba él, y es que no entendí si querías como que todos grabáramos casi que en la misma semana para que nos hicieran precio, digamos, porque sí me preocupa el hecho que no todos estamos en el mismo ritmo, por ejemplo, vos estás muy adelantado, no todos estamos tan adelantados, y entonces tal vez no podríamos apresurar tanto el hecho que tal vez algunos sí necesitemos esa octava semana con el curado, por ejemplo. Sí, sí. Exacto, exacto, o sea, la idea es que, o sea, la de la grabación se va a gestionar ya cuando todo esté aprobado, y yo más que decir que todos grabáramos, digamos, en una misma semana, es que definiéramos un día para cada uno, y que entre todos, o sea, sabiendo que entre todos vamos a grabar y que eso se puede pagar como un solo trabajo, nos puede salir más barato, o sea, si vos pagás 100 dólares por grabar siete piezas que vas a presentar en un recital, nunca en ningún lugar vas a hallar ese precio, con alguien profesional, ¿me entiendes? Como es Pablo, que es el que te digo que graba con la orquesta simpónica de la universidad, entonces, yo lo que estoy ofreciendo nada más es negociar con un amigo mío para que él se apunte a cobrarnos muy barato por grabarnos uno a uno las piezas que necesitemos, si vos solo quieres grabar con el tres, porque son las que tienes en ese momento, ahí está la opción, si quieres grabar todo, ahí está la opción, pero es sacar un día para cada uno y ver si él está dispuesto a hacernos un precio general, cosa que yo creo que sí, que sí, porque yo lo conozco y puedo yo negociar algo con él ahí de otra manera, entonces, lo que ofrezco es eso, ¿me entiendes? Nada más negociar con él para que digamos, ya está aprobado el proyecto, entonces, digamos que dos estudiantes cada semana, o sea, en un lapso de tres semanas ya vamos a tener los tres grabados todos los audios de nuestro recital y idealmente parece, o sea, ya manda huevo que de aquí a ocho semanas no tengamos lista la música, si ahorita el profe la va a ver y la va a revisar en parte para eso, para ya ir depurando el material y saber que la música que va a presentarle a lo del resto del jurado, el profe ya la tiene, o sea, si ya el profe la tiene, creo que ya está con Carlos Escalante y Eddie Moro, si él ya la conoce, ya está resuelto, creo yo, en gran medida, ¿me entiendes? Y ahí solo serían, supongo, detalles de edición, pero ya la selección de la música, o sea, es parte de lo que vamos a hacer en estas primeras tres semanas, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que de aquí a la semana 8, no creo que nadie no tenga la música, ¿me entiendes? O que no esté definido bien qué puede ser y nos podemos dedicar el resto de la semana a planear esto, ¿no? De la presentación de grabar. Hay una razón por la que puse semana 8, es porque es la mitad del semestre, eso es todo, ¿verdad? Y por eso, puede estar antes y por eso puse ahí también que puede tener un mes de prórroga, o sea, si se presentó pero está en completo o algo, pues lo corremos un mes, ¿verdad? Pero si ya estamos en semana 14 y todavía no está el repertorio, va a costar mucho, obviamente, poder sacar el recital este semestre, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sí, sabiendo que ya, o sea, ya para la semana del 6 de septiembre ya vamos a ver mostrados todos la música que tenemos, entonces ya había que estar avanzada la cosa, ya puedes ir buscándote tu gente, ya puedes ir editando lo que te falta editar y ya puedes ir grabando, de hecho, o sea, pensando en cómo vas a grabar y cómo gestionar tu propio cronograma con tus músicos para hacer la grabación. Y la otra cosa, profe, que yo le quería preguntar y que es importante es cómo funciona con la escuela la inscripción del recital, porque yo he estado revisando muy pendiente de los correos de la universidad, de cómo están las fechas, de cuánto tiene que mandar uno los formularios y todo, y pues no me han mandado nada. Yo llamé y me dijeron que más o menos, ajá, ajá. Bueno, como son virtuales y nosotros estamos organizando la parte de la grabación por nuestra cuenta, creo que no va a haber tanto problema con eso, ¿verdad? porque no es que hay que sacar el aula, la cuyel para, no hay que hacer nada de eso, simplemente que alguien le ponga play, ¿verdad? A un archivo en la computadora y listo. Entonces, creo que eso no va a ser problema, pero, pero sí, me comprometo que para el próximo miércoles yo les tengo la respuesta, de cuál sería, digamos, la ruta de eso. Excelente, profe, de mi parte ya yo creo que solo esas dudas tengo. Si quieren, ajá. Una pregunta, ¿dónde está el estudio? Pablo. Tercer, ah, bueno. Bueno, sí, es que Pablo tiene un home studio, digamos, ahí en su casa, en Sabanilla, pero lo ideal sería eso, que pudiéramos hacer esa carta para reservar un espacio en la escuela, ¿me entienden? Como para tener un espacio que esté vivo en sonido y todo. Es que Pablo sí graba ahí en su casa, pero es que ahí, comparado con un estudio que está diseñado acústicamente para eso, es mejor grabar acá, acá en la, perdón, allá en Artes Musicales, en alguno de los auditorios. Entonces, el estudio, Pablo, es como, es que, es como estudio, es pequeño, digamos, es como para grabar. Es pequeño, pero yo he grabado ahí, yo he grabado ahí, ya te voy a decir, he grabado en samble de hasta seis músicos he grabado ahí. Ok. Entonces, digamos, es una sala de una choza, pero el audio queda bien, eso te lo puedo asegurar. Que para efectos de nosotros, este, no estamos necesitando mucho más de seis músicos, ¿verdad? para las obras de cámara grandes, eso es más o menos lo que, también son, también son un par de músicos más, pero, pero para eso están las pistas, ¿verdad? Y los instrumentos virtuales y lo que sea, ¿verdad? Entonces, el, el, o sea, en teoría, en teoría, bueno, vamos a ver cuando veamos los instrumentos de ustedes, en teoría, este, no estamos necesitando obras para orquesta todavía, porque eso es más propio de licenciatura, ¿verdad? y también es un, es un vergenal diferente, pero este, pero, entonces, con eso nos lo podemos jugar y con lo que se pueda grabar en artes musicales, que no, que tampoco va a ser, o sea, cada uno de ustedes va a tener por lo menos un día para ir ahí también, entonces, este, ahí se complementa, ¿verdad? este, las cosas, ¿verdad? Exacto. Sí, Tengo otra, otra preguntita. Sí, claro. Estamos ahí de acuerdo en que hacer una obra y te aoto y demás, entonces nada más quería preguntarte así, sí, aparte del horario, va a estar habilitada como la hora de consulta como para que uno pueda molestarte más, digamos. Sí, sí, en algún momento, sí, por supuesto, eso, pero no pongamos una hora de consulta como que va a ser todos los días, o todas las semanas tal hora específica, todos tenemos aquí horarios diferentes, entonces, de acuerdo a cada quien, ahí me dice, mira, necesito, lo que conversamos el otro día en el taller de composición, estoy pegado con esto y aquello, necesito que nos veamos un momento, pues sacamos el momento, ¿verdad? Aunque sea a las diez y media de la noche. ¿Algo más? Ok, entonces, lo que corresponde por las próximas dos semanas es que ustedes organicen muy bien sus materiales, que los tengan lo más guapos posibles, o sea, que suenen lo mejor posible con el equipo que tienen, que se vean lo más bonito posibles, ¿verdad? Si no están completos, no importa, es un proceso, aquí estamos entendidos, y nos vemos, y nos veríamos el próximo martes, entonces, si les parece. Miércoles. Miércoles. Miércoles, perdón, miércoles. Lo que le iba a decir, perdón, el otro miércoles la idea es que Eddie, Enoch y yo presentamos técnicamente toda la edad recital, por así decir. Lo que tienen, lo que tienen. Lo que tenemos y lo que no tenemos es lo que está incompleto, igual presentarlo ahí para irlo viendo. Sí, 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 puede decir que ustedes digan, esta no la quiero presentar ahora, la presentamos después, no importa, ¿verdad? O sea, no es tampoco quitarse los casoncillos, ¿verdad? Yo entiendo que a veces uno quiere mostrar ciertas cosas, ¿verdad? Es lo que ustedes quieran mostrar y lo que consideren que ya está mostrable para aquí, para todos nosotros, ¿verdad? y así todos podemos dar sugerencias, cosas, apreciaciones, inclusive cosas que tienen que ver con la micro grabación misma, ¿verdad? Algunos tienen más experiencias con respecto a eso, vos sos, ustedes piensan como director, etcétera, entonces aquí hay un montón de cabezas que pueden ayudar con el proceso. Bueno, la mejor de las suertes, chicos, y es, y vamos a ver, es emocionante, es emocionante, es un reto, es emocionante y este, y qué lástima que no es, que no es, que no es este normal porque este es justamente el, el, el momento del visitar de bachillerato es cuando, cuando, cuando más birras se toman en grupo y la gente, la pasa mejor, ¿verdad? Este, trataremos de llegar ahí al final de año, vamos a ver, ojalá, ojalá, y este, y mucha suerte, nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Profe, yo me puedo quedar nada más para hacer una consulta, pero eso es práctica, es un caso mío. Ah, bueno, que está. Bueno, chao, profe, feliz día. Suerte. Compañeros, feliz tarde. Gracias, profe, a los días. Hasta luego. Hasta luego. Vengo a apagar el...